Un derroche de cultura se vivió en el distrito de Nueva Concepción. Delegaciones de Nicaragua, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Japón y El Salvador deleitaron al público con sus presentaciones en el marco del sexto festival Danzando en Pareja. Es algo muy interesante, pues conocemos un poquito de la cultura de otros países, conocemos música, bailes que nunca habíamos visto ni escuchado, pues es algo muy atractivo. Invitando a todos a que se hagan presentes a este acto y a cualquier acto similar, porque son aportaciones culturales muy importantes que están viniendo al municipio. Resultados enriquecedores dejan estos espacios, donde los participantes tienen la oportunidad de conectar con el público. Esto según lo expresaron los representantes de Colombia. Realmente ha sido una experiencia maravillosa, es la primera vez en este país, la gente nos ha parecido muy amable, son una cultura bastante, bastante enriquecedora para nosotros como internacionales. Sus trajes, su comida, los lugares a los que nos han llevado son realmente maravillosos. Mi experiencia en este país ha sido muy bella, la gente ha sido muy querida, muy amable con nosotros, la comida es muy deliciosa y nada, estos espacios de formación son importantes, espacios culturales son importantes porque vamos a tener siempre presente de dónde somos, de dónde venimos, a qué provenemos y cuidamos nuestras tradiciones, nuestras raíces, que en realidad es el legado que nos dejaban nuestros ancestros. Para el grupo Maquilisguat es un orgullo poder presentar en diferentes lugares una nueva edición, del proyecto que nació con el propósito de realizar un intercambio a través de la muestra escénica de danza en pareja. Hemos celebrado la sexta versión del Festival Internacional Danzando en Pareja, estamos muy contentos como Maquilisguat de celebrar una edición más, es un proyecto cultural muy importante, hoy tuvimos en este escenario embajadores de la cultura que vienen a nuestro municipio a compartir su folclor. En esta ocasión hemos tenido mucha aceptación, nos acompañaron en el desfile, han estado disfrutando de cada presentación artística, y pues creo que cada artista vive de eso, de los aplausos, del público. La invitación es para todos los ciudadanos a que participen en estos eventos que permiten visibilizar costumbres y tradiciones de nuestros ancestros, así como conocer sobre vestuario de pueblos originarios del territorio y de otros países. Con imágenes de Marcelo Tejada, informó para CN Noticias, Yulisa López. Gracias por ver el video.